Los mejores personajes de fútbol peruano número 10, hoy Julio César Uribe Cualquier cosa que tenga que ver con ellos los hago de manera interna Julio César Uribe Flores del 9 de mayo del 58, Mariosalto, Lima El diamante debutó en Cristal donde ganó 4 títulos en 3 etapas Paseó su fútbol por Italia y fue reconocido como el mejor jugador de América junto a Zico y Paradona Se fue a Colombia donde subcampeonó la Libertadores con América de Cali en el 87 Fue el sucesor de Cubilla donde formó parte de la clasificación de Perú-Espanya 82 Como técnico ha dirigido a la selección nacional ganándose la invitación de Geta Guetta En 2006 como DT de Cienciano realizó la mejor charla post partido Reconociendo el juego de Chara metiéndole su ininteligible En el 2014 como técnico de la San Martín una simple pregunta Terminó en una tímida reprimenda del diamante En su etapa de comentarista boxeó contra Peter Arevalo y se vistió de Batman Hoy lo podemos ver como presidente de su equipo en la liga digital de Miraflores Julio César Uribe fue, es y será uno de los mejores jugadores de la historia del Perú